Música Música Si tú te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, a mí me va a doler, ay morena linda por favor dígame que haces La gente en el barrio está comentando, que tú me estás asustando, ya veo donde cubre, saldrá volando, porque si yo voy a quedar pagando La gente en el barrio está comentando, que tú me estás asustando el café donde cubre, saldrá volando, y yo voy a quedar pagando Ay dime, dime, dime si te vas con él, ay dime si mañana no quieres volver, dime, dime, dime si te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, ay morena linda y me va a doler Ay dime, dime, dime si te vas con él, si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame que hacer Así nunca te hizo cuantar más Cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres marchar Yo te quiero como así Así nunca te hizo cuantar más Cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres marchar Yo no entiendo como así Ay, dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime si mañana no quiero volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Ay, morena linda, diría, por favor, dígame que hacer Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, si te vas con él Si te vas conmigo, si te vas conmigo, si te vas conmigo, si te vas conmigo, si te vas conmigo Si tú te vas conmigo, conmigo me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame así ¡Saico, saico! ¡Muy más increíble, ¿sabó? ¡Ey, hombre, dicador! ¡Muy bien, no hay ya! ¡Ya te sigo! Este es el rey, dicador, la fly, diga, y el original ¡No hay más nada! ¡Ey, ahora sí! Saludo a la gente en la tierra directamente desde la luna Esto nunca debió pasar, pero... ¿Sabes qué? ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal!